Lo que vamos a la izquierda... ¿Te refieres a este culo, Abadol García? ¡Ahí están! ¡Tras ellos, muchachos! Espéralo, espéralo... ¡Ahora! ¡Vengan, si creen que pueden alcanzarme inútiles! ¡Ahora puede expresar Raúl! ¡Ahora puedes besar a la Robin! ¡Felicidades por cierto! ¡Rita! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Vita! ¡A la derecha! ¿Qué? ¡Confía en mí! ¡Espero que sepas lo que haces! ¡Dirígete hacia la zona! ¡Ok! ¡Bien hecho, Robbie! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Rita! ¿Crees que puedo subir al mate? ¡Gracias! De nada. ¿Estás seguro de esto, Marcial? Dicen que estas cosas son peligrosas. ¡Saligro es mi segundo nombre! ¿Qué no te llamabas, Lupita? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Argh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! de caer de sorpresa. Rita, haz algo rápido, lo que sea. Tiempo de botar el botón rojo. ¡Roddy, agárrate! ¿Cuál es tu última voluntad? Sí, sí. ¿Podrías salir del bote gritando como niña? ¿Qué? ¡Roddy, agárrate! ¡Bravo!